Buenas tardes país, muy buenas tardes, pasión, para toda la gente del país, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a vivir toda la alegría de un cuarteto de barrio, la que te hace bailar, la que te hace disfrutar, cuarteto de barrio, señoras y señores, en la torre de pasión, aquí está, para la mejor música del cuarteto, para disfrutarla, este aplauso genial, amigas y amigos, con todos ustedes, aquí está la hora, Walter Salinas. Buenas tardes, levanta la mano, vamos país, vamos pasión, vamos país, ¡Guardeto! ¡Gracias por la bonota! ¡Gracias por la bonota! ¡Gracias por la bonota! Dime tú, si te quedas con mi corazón, o lo dejas solo en un rincón, esperando que se muera de dolor. Yo no sé, si me quiere lo mismo que yo, entregando de mí lo mejor, quiero oír una respuesta de su corpón. No digas mentiras, que se muevo de alegría y me duelen tus caricias en mi piel. No digas mentiras, que me contó verás bien y líbrame de esta agonía y guíenme. Y me dejás con las ganas de decirte no en la cara, que yo ya sé que no me amas, que son mentiras tus palabras. Y me dejás con las ganas de decirte no en la cara, que yo ya sé que no me amas, que son mentiras tus palabras. Hoy llegó el amor con otra persona, que en el corazón es, por siempre tú y yo es. No olvidaré, cuando al fin acabó la ilusión que inventé, hice mala emoción y quisiera también en el tiempo correr. Ya no sé que en mi amor te habré dicho no ser, y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acaba el placer. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando, y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti el que llamo, a ti el que llamo. En el centro de mi pecho y vivo recolando, recolando, cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando. ¡Vámonos arriba! 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 ¡Vive perdida pendiente del aire y llame esa niña que cruzaba mi calle! ¡Vámonos arriba! 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 ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos piping. ¡Vámonos arriba! Pero, pero bueno, igual para Lets which the. Vivan diciendo que no puedo, que en mi corazón no tengo Mucho de Hielo. Que no puedo darle lo que ella merece Que mi amor ya no le favorece Dicen que a veces tengo miedo De quererle que somos de un consuelo Que soy harto que el amor le haga daño Este cuerpo a corazón es tu regaño Y no puedo dejarlo por el lado Y no puedo dejarlo porque ya le daño Ella necesita amor Como lo necesita una flor Ella necesita calor Como el día recibe del sol Ella necesita amor Como lo necesita una flor Ella necesita calor Como el día recibe del sol Necesita amor Necesita amor Para toda la gente de Tucumán Para todo el país Cuarteto del barrio Guantan Salinas Para todo Buenos Aires El cuarteto Cuarteto, cuarteto del barrio No me abandones así Hablando solo de ti Y devuélveme a mí La sonrisa que se fue En mi hermosa Por la segunda Y cuando se enести No me abandones así En mi amor Que te ha gustado Que recuperemos lo que se ha perdido Y que te ha gustado Y que te ha gustado Y que te ha gustado Que no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Muchas gracias ¡Buenos días!